Saludos mi gente, saludos mi gente como están, estamos aquí en Los Romeros, estamos aquí en Los Romeros, empezando la práctica, empezando la práctica, ya ustedes saben mi gente que hay solares de venta, por si acaso hay solares de venta en cantidad, está lo propuesto ahí, vamos empezando a practicar mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí en corredera, mejor pero así que te va a arreglar corriendo, corriendo que se te va a arreglar el cuerpo entero, vete, vamos Cachu que fue, vamos a Lauria ahí, en alta, tenemos a Manuela ahí, a Toa también, ahí está, que ven que por estar robando chivas, siempre está doliéndole la barriga, dale, sinvergüenzo, carajo, ahí vienen los enanos, ahí vienen los enanos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ellos, di que cansados, vienen di que cansados, está Yuniela ahí en alta, está bien, está bien, está bien, ¿están cansados? ¿están cansados, Chucho? Saludos, mi gente, estamos aquí de nuevo, estamos aquí de nuevo, estamos en Los Romeros, mi gente, estamos en Los Romeros, en Villa, Sombrero, Baní, aquí estamos practicando, mi gente, estamos aquí practicando, aquí está el equipazo, ahí está el equipazo, ¿cómo te llamas? Tomale. ¿Qué vendría? ¿Qué te va? Roberto. Dios. Venga. Dauri. Odaly. Kevin. Yuniel. Ahí está lo propuesto mi gente, así que vamos allá, vamos allá. Creo que soy Leander. Soy Raúl. Hola. Y suscríbanse al canal. Ya. Ya. Y yo. Y yo. Esto es Los Romeros, mi gente, esto es Los Romeros, estamos aquí practicando. Estamos aquí practicando. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tira para el medio, tira para el medio! ¡Ahí! ¡Para el medio, Kechón! A los chiquitos ahora, a los chiquitos ahora Vamos, vámonos chiquitos Tenemos a Darlin ahí, oh, se le fue a Darlin Oh, venga, vamos al otro, uh, se le fue Oh, aquí están los enanos, aquí están los enanos ahí en competencia con los grandes Tira, 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 venga, bueno, vamos a ver Oh, se le fue, está perdiendo, está perdiendo Vámonos Eso, vamos Kevin Oh, voy de frente, voy de frente ahora Estamos los chiquitos de frente, los chiquitos de frente, a veces paran más que los grandes Bueno, los grandes están ganando Oh, Benjamín abusando ahí Oh, buena, vamos, vamos los chiquitos A ver quién le gana, a los chiquitos los grandes Ahí va Kevin, abusando ahí Buena Benjamín abusando ahí Eso Vámonos Vámonos, vámonos Oh, Kevin, aprovechándose Bueno, creo que los chiquitos los van a ganar los grandes Oh, Kevin abusando Vámonos Oh, venjamín Oh, venjam Buena, Elauri Oh, se le fue Bueno, con una más perdieron Esta que vengan abusando Vamos, vámonos Perdieron, 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 perdieron Perdieron, los chiquitos Quieren ganar, quieren ganar, los chiquitos, los grandes Quieren ganar Los grandes Los chiquitos fue que perdieron o ganar Los grandes ¿Quiénes ganan, Kevin? Los grandes ¿Los chiquitos? Los grandes Estamos en agua, estamos en lluvia Nosotros trabajamos como sea Estamos aquí activo, activo Así que ya ustedes saben Vamos ahora a parar fuerte Pero vamos a descansar porque el agua está cayendo ¡Agua! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego está cayendo! ¡Mi gente del cielo! ¡Fuego!